A ver, le comento, el día 14 de junio se asientó mi sobrino de nombre John Erin Enteliz Vareño. Él estaba haciendo un trabajo de construcción y tuvo un contacto con energía, con las cuerdas de la energía, y eso generó a que lo desestabilizara la corriente y obviamente al caer de aproximadamente 5 metros o algo más, lo cierto es que al caer él sufrió fractura de la columna. Él ingresa acá al oro por urgencias. Al momento del ingreso le hicieron los primeros procedimientos, posteriormente lo pasaron a Geo Medical. Ya a Geo Medical le practicaron las respectivas placas y se estableció que tiene una fractura total de la columna, con un compromiso serio de la médula y el sistema nervioso. A esta hora, 26 de junio, ya han transcurrido 12 días y no ha habido quien tome responsabilidad de ese tema. Él está por régimen subsidiado con la EPS Comeba. Comeba en estos momentos me ha respondido de que ellos ya recibieron la cotización de Geo Medical, de los materiales para la cirugía, pero la negaron. Posteriormente a eso, Geo Medical está en espera a que le autoricen al menos el traslado a un centro médico donde le puedan cubrir y hacer la respectiva cirugía. Comeba, yo ya me dirigía a Comeba. Comeba me dice que ellos le direccionaron al CRAU Comeba para que les enviaran nueva cotización para ellos hacer la respectiva aprobación y obviamente el desembolso. Ayer, en el día de ayer, me informa Comeba que ellos hablaron con el oro para que lo intervengan y obviamente la suman todo y les pase la cotización para yo hacer el pago total del procedimiento. En este momento, Comeba me informa que el oro no aceptó porque no tiene espacio, no tiene la sala, no tiene la capacidad para hacer eso. Que están contemplando la posibilidad de hacer el traslado, pero el tema del traslado es que ya llevamos 12 días esperando a ver a dónde lo van a recibir. Y en este momento, según Comeba, ahí hay espera en varios centros médicos como Cali, Medellín, Bogotá y Ucaramanga. Pero seguimos en la espera y ¿qué sucede? Cada día se está deteriorando más la vida de esta persona ahí postrado en una camilla sin poderse mover. Entonces, acudí a los medios, a las entidades de control, donde también ya se ofició. Estamos en espera de una respuesta de ellos. También acudí a la parte jurídica, se tuteló para ver qué surte ante estas acciones. Lo único que le pido es que algún ente que tenga que ver con este tema de salud asuma esa responsabilidad. Considero que GeoMedical tiene que gestionar y hacer todo lo que esté a su alcance para que se logre lo más rápido la atención a este paciente. ¿Cuántos años tiene su familiar y cuál es el nombre de él? El nombre, Yonerín Enteliz Bareño, él está por 34 años de edad. ¿La negligencia no ha sido tanto ni por respuesta de la EPS, sino más en tramitología? Considero que hay de todo, hay de todo. Hay negligencia médica, hay negligencia de EPS, hay negligencia de todo. Y empezando que aquí también hay negligencia de GeoMedical, porque en el sentido de yo no dando las informaciones que se requieren, que es deber de yo informarle a todos los, al familiar o a la persona que está encargada, de informarle, de estar informando. Este momento es que no me han llamado, no me llaman, no me informan. Y la única manera es que tengo que entrar y exclusivamente hay una sola persona que es la que da esa información. Eso me parece un poco que he salido como de mucho control, porque no debe ser así. Si hay médicos, más médicos, hay enfermeros, hay más personal que están al tanto de la situación, pueden dar la información que se requiera. Espero usted que le den entonces una pronta solución a su familiar, le puedan practicar esa cirugía cuanto antes. Sí, eso es lo que espero, eso es lo que espero, porque es muy triste y lamentable ver que una persona joven esté en una situación de esa y que no haya una respuesta inmediata, al menos que por Dios que se pongan en mano que se está violando un derecho a la vida, un derecho a la salud que constitucionalmente se tiene que dar en este estado. Entonces me parece muy, muy, de verdad, de verdad y muy complicada la situación. ¿Dónde se registró el accidente? Eso fue acá en... acá en Yopal, en el casco urbano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!